Ah, lo llego. Si, el es bien enojado. Creo que es alguien enojado, pero porque estamos en otro país. Es que es algo celoso. ¿Y usted cuantos años tiene? Tatorce. ¿Y usted? Yo doce años tengo. Y este, y este... ¿Y cómo es su nombre completo? Que yo lo conozco por Laura y Juan le dijo Mariela. Pues suena es Laura, Mariela. ¿Y el suyo? Es David Ulises. ¿Y cómo le gusta que yo le diga más? ¿Entonces me dicen David? Entonces David. ¿Cómo usted quiere? ¿Y vive lejos de aquí? No, ahí está mi casa. ¿Y usted dónde vive y aquí hace poquito se viene? Con mi abuela. ¿Y no le hablaba su abuelita? No, poquito. ¿Veis que hace poquito se ha venido entonces? Sí, me vine a volver a la familia aquí. ¿Y ya se va a ir? No, me voy a estar unos días aquí. Sí, ¿de cuántos años se fue para donde su abuelita? Como de tres años. ¿Y su abuelita? ¿Aquí vive con usted? Sí, las dos viven aquí conmigo. ¿Y mi mami qué? ¿Y mi mami con mi papi también? ¿Tiene hermanos? Sí, nosotros somos siete. ¿Y hermanitas chiquitas? Una tengo y una que es la primera. Esta ya está grande. No, nosotros, de todos los hermanos, ya nadie está chiquitito, ya. ¿Y cuántos hermanos son de ustedes? Doce somos. ¿Y su mamá? Está en la casa. ¿Y su papi también ahí está en la casa? Él no y él no está en la casa, pero yo lo voy a ver. Ah, ¿usted lo va a ver? Sí. Está bueno que va a ver a su papi. Sí. Sí, está aquí vos, Mariela. ¿Y usted ardía? ¿Que no supuestamente acompañarla ahí va a que le iba a dejar a su casa? Y no le estoy diciendo compañía a tal, bichito. No le estoy diciendo compañía. Sí. La ve que está sola. Pero la está entreteniendo acá. ¿Usted sabe que...? Ella me dijo que platicáramos un ratito. ¿Usted le dijo que platicara ahí? Sí, yo le dije que platicáramos. ¿Cómo le quedó el valero? ¿Cómo es una tarea siempre? ¿Cómo le quedó el ojo? ¿Cómo es una tarea? ¿Ya le dije? Ay, déjelo, hey, que platicáramos, bichito. ¿Y por qué andas siguiendo? Yo no lo vengo siguiendo. Yo lo oí que me dijo allá que usted venía a dejarla a la casa. Bueno, la venía a acompañar. Yo no le voy a dejar a su casa. Yo no veo casa aquí. O veo casa ahí. ¡Ugh! ¡Qué casa más chula! Porque tiene más grande sobra, no ve que aquí no hay casa. Sí, es bueno. ¿Dónde está la casa? 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 ¡Ay, déjelo, déjelo! ¿Dónde está la casa? Sí, claro. ¡Claro! ¡Claro, claro! ¡Tú me lo pude! No, no sea un vomito usted no. Espera que yo le diga. ¡Ay, para la fruta! ¡Usted le queremos! ¡Ah, la llave! ¡Sólo la llave! Nosotros le queremos hacer una venta, mire. ¡Mire! ¡Mire! ¡Claro! ¡Usted le quiere dar venta! ¡Yo todavía no! ¡Ah, un vomito! Pero viéndolo bien. ¡Mire, mire, mire! ¡Está más bonito este! ¡Este tiene piedrillo! Él no sabe que es más caro. Él no sabe. Bueno que lo sabe, mire. Sí, él no sabe. ¡Y ese es vidrio! Sí, él no sabe. ¡Ese de ventana! Sí, sí, sí. Está más bonito este, pero vale más caro. Sí, este vale más. Creo yo, po. Nosotros no lo vendemos, mire, para cuando usted se case, pues. Pero, mire, pues yo no tengo pistas ni a quién darse lo tengo. Porque usted no lo gusta, pues. No me voy a hablar. ¿Usted qué dice? ¡Cállame! Solo porque estoy negociando. No tengo pistas, pero conozco a alguien que se le ve la, la propia cancana. La mera tolola. Entonces, no, no, no. Mira aquella vez, donde él iba así, donde él iba sacando así el gran. ¡Riales! Así era el gran paquetón de pistas. ¡Pisto! Pisto, ajá. Y a mí me regaló... Nuevamente, díganmelo. ¿Qué era? ¡Pisto! Peso le regaló. Y a mí me regaló 20 dólares. 20 pesos. 20 pesos. Y, pero, eso quiero ver los 20 pesos. Ya me lo gasto. Ah, ya lo gastó. ¿Usted cree que el banco es el lechito que él va a tener ahorrado todavía? ¿Qué bella? ¿Y usted? ¿Qué bella? ¿Qué bella? ¿Y 20 pesos? No, nada, rapidito. ¡Carmel! ¡Mencho! ¡Es que carmelito, el menchito! Esperó. ¡Vamos! 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 ¡Mira la dieta! ¿Para que vea que yo soy buena gente? ¿Usted? ¿Va a dejármela a la casita? Sí, yo la voy a dejar. No, vaya a ir haciéndole así, ve. ¿Así? Ajá. ¡Nosotros vamos a ir por ahí! ¡Nosotros vamos a ir por ahí! ¡Nosotros vamos a ir por ahí! ¡Halupe! ¡Halupe! Cómo te voy a ir, sabes. ¡Aña! ¡Vamos a ir por ahí! many dos. ¿Qué me decís yo? ¡Nosotros vamos a ir por ahí! ¡No la manta! ¡Vamos! 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 Música ¿Qué te va a hacer del negocio? No Buenas! ¡Fueras! ¡Fuelo! Buenas tardes. No hombre, me chiste como va a creer. Vamos a aprovechar la sombra aquí, Carmelo. Venga, platiquemos, usted es tan huraño que se ha hecho con nosotros como que le debiéramos algo. Como que le habíamos hecho algo a Orteba. Como si le debiéramos algo. ¿Cómo es sabio para ahora platicar con ustedes? Venga. ¿No quiere que le...? ¿Qué? ¿Tenta de esto o lo creemos nosotros? Nosotros no lo queremos ver allí maltrato. ¿Siente? Ah, no quiere ver que esté parado. ¿Siente? Así que nosotros venimos humildemente y venimos nosotros a ofrecerle disculpas. De eso ya lo que pasó, hagámoslo como que nada ha pasado entre nosotros. Nosotros no queremos ver las paces. Pues ya como que nada. Nada, las paces. Prácticamente nosotros las paces venimos a hacer. Hagamos como que ya nunca ha habido nada pues. Borrón y cuenta nueva. Cuenta nueva. Papelito en blanco. En blanco. Está como que nada. Vamos a hacer números. En el papelito vamos a poner números ahorita. Número. 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 Nosotros... Sí. Nosotros venimos para eso y... Y le agradecemos ahí que haya aceptado nosotros las paces. Sí, hombre. Gracias por aceptar, Carmen. Porque ahora nos sentimos alegres. Igual. Vamos a pasar a lo siguiente. Sí, dígame. Sí. Usted siempre anda allá allá. Sí, ajá. Toma el frisco. Y le traemos otros unos boladitos ahí enseñárselo. Ay, eso. Unos. Unas cositas ahí. Este primero, este primero. Adiós. Y me. Es chulada. No soy en el otro. En la cartilla, en la cartilla. mire esto, mire esto es más grueso mira la piedrita, la piedrita aquí está ¿qué es? ¿un vidrio? este es un vidrio, un vidrio de ventana hombre carmelo, cuántas veces le hemos andado oiga, oiga, ¿cómo suena? oiga sólido, bien sólido carmelo ¿y ustedes vendiéndolo andan? si, vendiéndolo vamos a ver si, dale un paquete dale un paquete si, un paquete si, un paquete 50 de tu ahí no, un paquete, yo me he hecho un paquete, dale es bello no he comprado porque no creo que ustedes me estén engañando en esto ¿cómo va a creer que lo vamos a estar engañando carmelo? ya hicimos las bases bien, bien entonces, vamos al negocio ¿un paquetito? si un paquete, uno entero 100 pesos cae ahorita 50 tengo, voy a prestar lo demás ya sabes con quién estás haciendo el negocio ¿no me haces de desconfianza? no 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 uno, dos, tres, cuatro ¿quién es el del...? agarra los cuéntelo 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 ¿usted es el que va revisando? ¿falto o no falto? no, ¿cómo van a creer? no no conmigo, no este lago le necesito para que no lo vaya a romper este boludo es como este boludo esta se llama prueba ¿cuántos tiempos? esta se llama prueba solar esta se llama la prueba solar ¿mio? bien, bien, bien si como me he hecho ahí si con un carmelo no hay ninguno no, pues de ahí no hay nada pues entonces me quedan tantito porque después vamos a... si, de carmelo ¿pero qué? ¿se lo dejamos o...? no ay, ¿qué le queda? ¿qué le queda ahí entonces? ¿usted cómo es? algo como que me desconfianza ¿usted cómo que le desconfianza? si si, manchito, si, alejo un angelito y... bueno, va a ir a prestar entonces la mera mascava va a poner la mirada otro rato, va a poder siempre 50 realitos y no crees temes si, ya sabes medio paquete medio paquete medio paquete si allá pora pues ya, ya regresa medio paquete en bolsa ya, ve con esto la nueva va a estar feliz contenta y arregla conmigo ahí están los anillos que hoy se los voy a dar hoy sí que mamacita que es lo que le voy a llevar ahorita buenas tardes buenas tardes descansando? ahí estaba descansando ah que bien dijo y eso que decía por aquí dijo por aquí dijo y anda a ver si allá por aquí dijo pues a mi siempre aquí me vallaron ah que bien dijo si dice que yo venía a ver si me podía este hace un favor pues depende que favor quiere que yo si si tuviera dinero me prestaba 50 dólares que me han armado el caballo y quería traer la medicina caballo? sí y para cuándo me lo podría entregar? unos ocho días tres o ocho días tres o ocho días sí y es que yo se los voy a prestar verdad? porque tiene necesidad sí porque no se sabe el día de mañana yo tenga necesidad pues y pueda buscarlo ajá se va de amigo a amigo entonces voy a voy a ver si tengo como cuánto deseaba 50 50 dólares 50 dólares voy a ver si los tengo papá está bien espérenme un ratito un ratito quiero ver si voy a traer la medicina si va para el caballo sí porque ya va a bajar el camión ya va a bajarse ya hace la una aquí están 50 dólares está bien pues ojalá le sirvan y y le ayude para lo que usted necesita ajá así es digo que ya voy a traer la medicina va está bien entonces va pues bueno pues que le va bien gracias bueno bueno con el mismo dinero de él dijo y hoy como solo él y yo sabe pues se pone a los pagos y sabe que fue igual un buen regal a los 9000 hoy si dijo la hice con el mismo dinero de él estamos digo que es mi deber echado solo yo ahí solo yo sé y el que me prestó el dinero y si quiera lo pago y nada más lo pago pero sí ahí está como bien como dicen que todos somos hombres pero los bajamos tenemos al lado más fácil para bajar hacia otro porque sí me lo bajé y pucha que ni de haber echado él porque él se ha quedado contento y todo pero bien hoy sí la hice está bien que él se ha quedado para caballo y ahora tenemos que cumplen un año un año y un año y y y y